Y hemos visto la evolución que ha tenido desde el año pasado hasta hoy. Todos los días vamos haciendo variedad de comida, los fines de semana hacemos platos más especiales. Esta línea empezó hace más o menos un mes y medio y ya hay varios restaurantes que se están sumando a vender acá, ¿no? Pero de hecho que el ceviche es algo súper, súper representativo. Hay que hacer chaufitas, va a sumar. Todo está bueno, mi favorito. El de pisco sour. Está bueno, no, como. De acá me llevo un litro. ¿Qué tal mis queridos amigos guariqueros del Perú y del Mundo? Bienvenidos a otra aventura gastronómica, como siempre. Riquísima. Buenísima, Peche. Bien, amigos. Seguimos en Buenos Aires. Y bueno, todos sabemos de que la gastronomía peruana es un boom a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que el año pasado hicimos una ruta de restaurantes peruanos aquí en Buenos Aires. Aquí está la mar. Hay restaurantes muy, muy conocidos. Muy buenos, muy conocidos. Pero llegamos a una cevichería llamado Azumare. Y por casualidad tuvimos la suerte de conocer al dueño. Luego de la grabación, como que ya lo hemos empezado a seguir por redes sociales. Y hemos visto la evolución que ha tenido desde el año pasado hasta hoy. En un año casi. ¿Qué es lo que ha aperturado, Peche? Bien, tiene buffet criollo. Bueno, la cevichería, Azumare barra cevichera. También tiene su chifa. Heladería. Heladería. Ha sacado también su chelita. Excelente. Y el hecho de que por ahí siempre revalorando mucho los sabores peruanos. No sabemos cómo era con todos los insumos, justamente eso es lo que nos causa curiosidad. O sea, consideramos que es un emprendedor de éxito, un peruano de éxito. Y conocer también todos sus emprendimientos para que cuando ustedes vengan acá a Buenos Aires puedan visitar y puedan probar, obviamente, su riquísima comida peruana. Comida peruana. De una vez más. Vamos a conocer a Angelo. Vamos. Y la primera para Azumare barra criolla. Además, se metió la puerta cerrada. A ver. ¿También? 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 Y con ustedes de Angelo, un gusto, hermano. Mucho emoción, emocionado de nuevamente regresar. ¿Hace cuánto tiempo acá, hermano, en Buenos Aires? En Buenos Aires tengo ya viviendo hace 20 años, ya en el ruido gastronómico más de 15 años. Bueno, todo arrancó desde casa, haciendo delirio de casa. Yo siempre tuve la idea de hacer una barrita cequichera, pero bueno, intenté hacerlo los fines de semana. La verdad que tuvimos buena aceptación de la gente. ¿Y quiénes eran tus primeros clientes? Los primeros clientes, obviamente, público peruano. Hicimos un movimiento por redes. Eramos una página de Instagram y la gente comenzó a seguirnos y comenzó a pedir. Barra Criolla es un buffet de cocina criolla peruana que hoy en día es el único que hay en Buenos Aires, no existe. Yo lo vi mucho en Lima y en Chile. Viajé, comencé a probar, me gustó la idea, me gustó el concepto. Muchos no se atrevían a hacer este concepto acá porque, bueno, por un tema de costos y eso. Pero bueno, yo me atreví. Tengo a mi mamá y a mi tía que son las que cocinan. La sazón. O sea, hay garantía. Manos peruanas en cocina. Todo viene de arriba. De mi abuela. No, mi abuela también. ¿Y de Perú son de qué ciudad? Nosotros somos de Lima, de Los Olivos. Mi abuela es de Apurima. ¿En qué consiste la barra? Pagas como un cubierto, es un buffet libre. El tiempo, no hay tiempo de estadía. Te puedes quedar el tiempo que quieras y puedes comer, servirte las veces que quieras de todo lo que hay en el buffet. ¿Y van reponiendo? ¿Se va acabando algo y lo van reponiendo? Va reponiendo y hay variedad, ¿no? Todos los días vamos haciendo variedad de comida. Los fines de semana hacemos platos más especiales. De lunes a lunes abrimos a partir de las 12 hasta las 11 de la noche. ¿Todo el día? Todo el día. ¿Y todo el día hay lo mismo? Todo el día sí se va reponiendo el buffet. Bueno, y eso se ve rico. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, hay variedad de cosas. Acá tienen carapultra, tienen seco de carne, seco la norteña. Hay lomo saltado, caucao, aquí de gallina, rocote relleno, chaufa de pollo, de carne. De cuculario tenemos arroz blanco, arroz con pollo, telarines verdes, telarines rojos, salchipapa, champainita. Básico su salchipapa, su salchipapón. Tenemos papa rellena, chicharrón de cerdo y allá la parte de frío. Cevichito, obviamente. Acá tienen imbote, cancha, ceviche con picante, ceviche sin picante, leches de tigre, causas limeñas, después como para ensaladas. ¿El limón ahí sufre eso? Con el limón por ahí como que sí se asemeja. El limón es un poco más, tipo más dulce, ¿no? Pero nosotros usamos limas también, que son las limas brasileras que hayan acá, que es muy parecida a los limones de Perú. Después tenemos, bueno, batatas, ajamotes, papas, ensaladas y tenemos cremas, ¿no? Por ejemplo, tenemos salsa tártara, crema de rocoto, huancaina o copa y el picante. Más conocido como las témperas. Sí. Para las salchipapas. Listo, vamos a ver entonces qué probamos, panchiquita. Más de 20 platos criollos, que me parece una excelente opción que tú mismo. Te desgracias. Ya, a ver, sinceramente, ya tenemos hoy día, hemos cumplido 10 días en Buenos Aires. Ya extrañábamos, ya extrañábamos, sí, se extraña. Eso es que, Floro, que dicen, ay, que medio ridículo, ¿no? Que estás pocos días en otro país, pero se extraña. Sí, sí. Yo tenía ganas de un cevichito, que yo quería algo guiso. Es que, amigos, como ha chupado ayer, la clásica del peruano es su cevichón, le pone una juerga. Hasta papa rellena y acá, qué éxito. Estas pinturas que estamos viendo en el primer y segundo piso, me comentas que lo ha hecho un peruano. Sí, un muralista peruano, se llama Mario Abad, le dicen Causi, está la firma por allá. La idea de esta pintura es relacionar un poco lo que es el buffet libre, ¿no? San Martín, haciendo la independencia de Perú. San Martín es argentino, viene relacionado con lo peruano y con el buffet libre. La pintura del segundo piso también, hay una combi y todo así, bien chicha. Es como relacionar la cultura chicha, ¿no? Lo popular de Perú. Entonces puse a los shoppies con la combi, a Lucha Reyes cantando. Y hay una frase en la pared donde dice, tan re que che 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 como la sazón de tu viejita. Bueno, ese es el almuerzo del día de hoy. ¿Qué tal combinación? Ahora puedes mezclar todo lo que quieras. Justo estábamos hablando con mis estimados y los chicos, ya estamos casi 10 días y ya extrañamos la comida peruana, hermano. Y qué mejor de venir a un lugar donde vas a encontrar un poco de cada uno, ¿no? Uno escuchaba que cuando alguien se iba a otro país y estaba solo 5 o 6 días y decía, ya extrañamos la comida peruana. Y decía, este río, o sea, que pucha, tiene pocos días. Pero la verdad que es una extraña, ¿no? O sea, por más que sean 4 o 5 días. Yo viajo seguido y donde voy siempre busco restaurantes peruanos. Sí, ¿no? Siempre. Sí, sí. Y eso para mí es elemental. ¿Y acá viene público solamente peruano o vienen también argentinos? Vienen de todo. Vienen peruanos, vienen argentinos, vienen venezolanos. ¿Cuál es el plato que más solicitan acá en la barra? El seco. El seco es el que huela. El seco de carne. Como que hay que reponerlo todo el tiempo. Mi mamá hace los fines de semana hace pachamanca. Pachamanca a la olla. Pachamanca también. Ahora pues había rocote relleno, anticuchos. Vamos a probar acá el rocotito. Uy, la papa relleno me está... Muy buena. Excelente, hermano. Ahora sí, vamos a seguir disfrutando ya un poquito más tranquilos. Y nos vamos a... Siguiente parada. No, siguiente parada. Ah, no, no, antes de ir. Justamente, ¿y por qué el nombre Asumare? Siempre lo he explicado como que Asumare es como un lufardo en Perú, ¿no? Que da como a expresión y algo grande. Entonces, viste, cuando uno ve o come algo rico y dice Asumare, qué rico, o hay algo grande. Y acá es como decir tremendo, ¿no? Ajá. Así que por eso elegimos el nombre Asumare. Obviamente que los platos criollos los tienen que acompañar con... Hay dos opciones, el rico pisco sour o la chela. La chela peruana. El nombre es chela, tal cual. Tenemos una marca que se llama Buenazo, Buenazo Perú, en la cual estamos comenzando a lanzar varias líneas. La primera es esta, chela, que es la cerveza tipo pilsen, que es parecida a la pilsen de Asumare de Perú. Y vamos a lanzar más, ¿no? Cerveza por ahí roja, cerveza negra. A ver, vamos a probar la chela. Dime, ¿y dónde pueden conseguir en caso vengan seguidores, quieran probar la chela, solo en los restaurantes? Ahorita están en restaurantes peruanos. Toda la línea Asumare está. Asumare es criolla, cebichera, taipá. Y también hay otros restaurantes que se están sumando, como lo son Quechua, se suma Las Palmeras, Perudeli, Cebiche P también está. Entonces, vamos sumándole. Esta línea empezó hace más o menos un mes y medio y ya hay varios restaurantes que se están sumando a venderlas, ¿no? Hay gente que viene, inclusive, sin sentarse en restaurantes, viene a comprarla para ayudar. Ah, ¿sí? Buena. Nuestra siguiente parada, Asumare barra cebichera. Por verdad, eso sí, a merito decir Asumare. Asumare. Hola, todo arriba. Qué chévere está. Esa es una nueva sede. Es la primera sede que teníamos a la otra cuadra. Y ahora la traemos acá, es más grande, entra más personas. Y bueno, le dimos un poquito más de impronta, más chicha, ¿no? Más cultural, más peruano. ¿Cuántas sede tienen de la barra cebichera? Dos. Tres. Tres. Tenemos una en Palermo, cerca de Plaza Cerrado. Tenemos esta y una en Paseo de la Plaza. Igual toda la información, ustedes saben que lo colocamos en la cajita de descripción. O si no, le vamos a dar chamba al editor. A ver, coloca las direcciones acá. Listo. Entonces, tienen tres opciones que pueden visitar acá en Buenos Aires. Eso sí se merece decir a su madre, ¿no? Bueno, acá nos han traído un mix de platos que puedes encontrar en carta de manera individual también. Sí, también. Lo único que no está en carta son los choritos a la chalaca. Después los demás sí tenemos todo en carta. Los choritos a la chalaca son únicamente del barco cebiche. De hecho, que sabemos de que la gastronomía en sí, todos nuestros platos son riquísimos. Pero hay dos platos, por ahí algunos, que son como que más representativos de la gastronomía peruana, ¿no? Obviamente que el ceviche. A quien le preguntes cuál es uno de sus platos favoritos, te va a decir sí o sí el ceviche. Luego creo yo que te dicen el lomo saltado por ahí. Pero de hecho, que el ceviche es algo súper, súper representativo. Nosotros lo que buscamos en Gazumar es como replicar un poco los sabores de la carretilla, del mercado. Entonces, le damos un poquito más de fuerza con esos sabores. Dime, acá se toma el tema de que luego un peruano de meterse en su juerga, por ahí se va a bailar, toma, vienen por el cevichón. O sea, ha pasado, por ejemplo, en días festivos, como no sé, el día del trabajador o el día después de Año Nuevo. Siempre la gente, abrimos a la tarde y la gente viene para comer su ceviche, su leche de tigre, bien picada. Como para apagar el fuego. ¿Este barco sí lo encuentran en carta? El barco está en carta, que es más o menos para comer o picar seis personas. Los valores son de 50 mil pesos, que son menos de 50 dólares. Tenemos ceviche mixto, tenemos choritos a la chalaca, leche de tigre, tenemos chaufa de mariscos, arroz con mariscos, chicharrón de pescado, chicharrón de calamar. Y ahí le dimos un distintivo que no tiene mariscos, es un huevo pequeño de queso. ¿Este qué es? ¿Chicharrón? Chicharrón de pescado. ¿De pescado? Sí, lo rebozamos en panco. Parece un moldedito. Para que le den más crocante. ¿Y mayormente qué pescado es lo que utilizan? Lenguado. Lenguado. Listo, ahora sí. No, no hay lenguado, utilizamos corvina o menos. Entonces nos metemos un brindis con leche de tigre. Leche de tigre. Vamos para adentro. Yo recuerdo que el año pasado donde grabamos fue, no este local, sino fue el uno más pequeño que está en una avenida principal, me parece. Sí, está en la misma avenida, en la otra cuadra. Es un local más chico que fue el primero que abrimos. Ahora lo que hicimos fue reversionarlo o traerlo a un lugar más grande y ponerle una implanta más. Ahí funciona el otro emprendimiento que aún no lo voy a expoliar, no le voy a decir qué es lo que funciona, que va a ser la siguiente parada. Buena experiencia. Es muy difícil como que igualar. Nuestro paladar está como que acostumbrado al Perú. Me he quedado como que sorprendido también porque es muy casero, muy buen sabor. Y ahora acá el cevichito, ponedor. Cae bien, pues justo después, como dicen, después de unas chelas por ahí. Ayer nos hemos pegado un poquito y como que quería un cevichito. No, pero aparte también como que el clima también se presta muy. Se presta, se presta. Está ahí bastante, hay calorcito y como que cae a pelo, pues no seguir disfrutando. Sí, sobre todo el cevichito. ¿A dónde vamos ahora? Al siguiente, a la siguiente dirección. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil en el momento de emprender acá, en un lugar que no es tu país? Yo creo que al principio lo difícil siempre son los insumos, pero la realidad es que nosotros arrancamos un momento difícil que fue la pandemia. Y sumado a la pandemia se sumó el momento económico de Argentina, ¿no? La crisis económica, el tema de la evaluación del dólar. Los insumos que son importados todo el tiempo subían de precio, entonces ahí es donde uno tuvo que saber cómo navegar sobre esos mares duros, ¿no? Esas olas fuertes. Hay que estar siempre, los negocios hay que estar, hay que estar siempre pensando en cosas nuevas. Hay que pensar en temas de costos, pensar en envenenar un producto de buena calidad. Yo siempre digo es, cantidad y calidad es un equilibrio, ¿no? Una balanza donde tiene que haber calidad y verlo con temas de cantidad. ¿Ya acabo, no? No, no, tampoco, ya acabo ya. ¿Y más, tú bien? ¿Con qué me va a sorprender ahora? Vamos, sí, vamos. Y llegamos. ¿Pero ahora con qué nos va a sorprender? Pucha, yo creo que, a ver, a un peruano, ¿qué es lo que le extraña y le gusta? Ya tiene su ceviche, ya tiene su comida criolla. ¿Qué más falta, Lincoln? ¿Qué extrañas tú de comida peruana? Chaufita. Chaufita, no. Como ustedes, Taipa, Chifa, Peruana. Acá estaba Sumare, que fue el primer local que abrimos en el 2021. Salimos de la línea Sumare a traer un Chifa que se llama Taipa. Buen nombre, buen nombre. Y también supongo que te deben servir, como al peruano le gusta. A un al. Bien, Taipa. Ojo que Pancho va a hacer una mención acerca de los precios, igual de los lugares que estamos visitando, pero súper claro que estamos grabando septiembre de 2024. Ustedes lamentablemente saben cómo está el tema económico, que pueden variar los precios. Pero es importante siempre que ingresen a sus redes sociales, cuando de repente les querían por privado para que les puedan enviar la carta. Y todos los links se los vamos a dejar en la cajita de descripción. Revisando la carta, estoy viendo que están los platos, más que todo mis platos favoritos. Mira lo que probó el Capancho. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Ay, qué rico. Pucha. Este es su plato favorito. Mi plato favorito. No, este es mi bebida favorita. Pero qué buen nombre, hermano. También chela. Te voy a cantar la canción. Amigo, ¿por qué tomas tanto? Sí, bueno, tenemos entradas, platos principales como chaufa, tallarines. Tenemos platos especiales como el kumpao, el pollo, carne con almendras, pollo al curry. O sea, están los platos, como se puede decir, clásicos, básicos. Sí, chihaukai, tipakai, camp luhuantam. También tenemos una ronda tipa que viene un poquito de cada cosa. En Perú hay un plato que se llama taipa. Todavía no lo hemos servido en carta, pero tenemos el camp luhuantam. Y también tenemos el chaufo amazónico. ¿Ah, chaufo amazónico también? Sí, con cecina, chorizo, huevo de cornil. Dime, ¿hay restaurantes de la selva? A sumar, comía de la selva, comía amazónica. Hay menú. De martes a viernes, de 12 a 4 de la tarde. Bueno, ahorita, justamente lo que comentaba Miki, que estamos grabando en 2024, mes de septiembre, están 10.500. Nosotros en este caso ofrecemos el plato principal, una entrada y la bebida, que está incluida dentro del menú. Ahora sí, mi plato que extrañaba tanto estos días, el chifita, hermano. ¿Qué hay en esta ronda? Esta es una ronda taipa, es el nombre del restaurante. Tenemos chaufa de pollo, chihaukai, costillista de cerdo en salsa oriental, tipakai, y tenemos acá unos arrolladitos de carne con una salsa de tamarín. ¿Esta ronda dónde está? Esta ronda, si no me equivoco, está como en 28.000 pesos o algo así. 28.000 pesos. Entonces tengo el precio claro igual. ¿Viene acompañado con los guantanes o de zapato? No, estamos con traídas, los guantanes son aparte. O sea, ¿no hay opción así tipo los chifas que puedes escoger, caldú, guantán o guantán frito? No, tenemos unas que armas tus combinados con dos opciones, y tienes como ocho opciones para elegir entre platos especiales. Puedes elegir chaufa, tallarines, puedes elegir chihaukai, tipakai. Hay variedad para elegir y además tu combinado a tu gusto. Siempre hay un tema del dilema del chihaukai, ¿es salado o dulce? Yo digo que es dulce. El salado. Salado. ¿Tú? Agridulce. No, pues. Mira, está delicia. Vamos a salir un poquito acá, un poquito. Bueno, de acá vamos acá con el chihaukai. Está que se chaufita, está sumado. Todo está bueno. ¿Qué es lo que más extraña de Perú? Obviamente que ya vamos a descartar la comida porque tú eres el que hace la magia del tema de la gastronomía peruana, pero que otra cosa extrañas así, que un fin de semana seas en tu cama tirado, miras el techo y dices, ¿cómo quisiera estar en mi país? Los amigos, la familia, también están mis abuelos allá, la cultura allá también es distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo levantarte por ahí, salir de un sábado a la noche con tus amigos y el domingo ir a la playa. También. Acá no lo haces. Entonces, es como que se extraña mucho esa vida, más que todo de la adolescencia, diría yo. A su madre, Barra Cevichel ha estado nominado como mejor restaurante en Somos. Sí, mejor restaurante peruano en Buenos Aires en Somos. Estuvimos nominados dos años consecutivos. Es más, creo que una, la segunda vez que estuvimos nominados fue, me enteré por ustedes. Ah, ¿ya te escribí? Claro, que me escribieron y me sentábamos nominados y ahí me enteré. Y obviamente que en esta ruta ya hemos probado comida criolla, chifa, la chela, ceviche y no podía faltar helado dulce. Es por ello que hemos llegado a su helados. A su helados está desde febrero, tenemos aproximadamente entre cuatro y cinco meses. Lo curioso que estaba chequeando en Reyes es que tiene sabores con algunos productos peruanos. Creo que vi sublime. Tenemos el princesita, que es el sabor a princesa. Tenemos el tricolor, que se parece mucho al pesiduri de Perú. El huracán, tenemos lucma también, guanábana, maracuyá. ¿Y cuál es lo que más te piden? Piden mucho el tricolor, el chicha morada, lucma. Tenemos sabor a hinca cola, sabor a cola inglesa. Argentina es un país que consume mucho helado. Entonces quisimos hacer algo distinto dándole esa impronta peruana, ¿no? Y el público de la actividad peruana también, que tenga algo que los haga recordar ahí a la infancia, a la adolescencia, que comían allá en Perú. Inventamos también el helado de pisco sour. Pisco sour. Uy, yo quiero decir. ¿Y de chela? ¿Hay de chela? Todavía. A ver, vamos, vamos a conocer. Hemos escogido seis sabores. El de acá es pisco sour. Mi favorito, mi favorito. El de acá es tricolor. Y chicha morada. Chicha morada. A ver, vamos comenzando con chicha morada. ¿Cuál es tu preferido, DiAngelo? A mí me gusta el tricolor, el de sublime también. ¿Ese cuál es? Lucma. A ver, prueba, prueba. Está bien rico. Uy, está buenazo. ¿De pura fruta y sube? Sí, bien, bien, bien cremoso. Está muy rico. Esta es la tricolor. Tricolor. ¿Está bien? Está bien. Mi favorito, el de pisco sour. De acá me llevo un litro. Sabor, no, fam. DiAngelo, ¿qué consejo le darías a los emprendedores o a gente que quiere emprender en el rubro gastronómico y de repente está en otro país? O sea, lo ven gente de Chile, Europa, Estados Unidos, Asia. Y de hecho es que vas a servir como un, obviamente como ejemplo para emprendimiento para muchas personas. Sí, yo creo que de repente no te has dado cuenta, pero yo creo que es inspiración para muchos. Gracias. De verdad que para nosotros también. Yo creo que es parte de uno, no tiene que limitarse, ¿no? No tiene que tener límites en la cabeza, sino decir, como uno dice, ¿no? Lo que uno, uno es lo que atrae. Entonces si uno quiere algo, lo tiene que luchar por conseguir. Tener mucha perseverancia, mucho trabajo. Los primeros años siempre son difíciles porque hay que, hay que trabajar bastante. Pero es cuestión de constancia, de ganas y de empeño y adaptarse a lo que hay. Pero mientras uno quiere, puede. Y es cuestión de eso, de esfuerzo y dedicación. Y ahora, ¿qué se viene ahora para el 2025? Ya supongo, ¿no? ¿O hay todavía tiempo para...? No, todavía hay unos cuantos meses todavía. 2024 barra 2025. Estamos con un proyecto de traer un bar estilo peruano. Por ahí más estilo música de los 90. Yo estuve por Lima hace poco, vi bares de ese estilo y me gustaron mucho. Siempre viajo como para ver qué puedo traer a Buenos Aires, que sea más novedoso. Y vi uno de estos bares y estamos con ese proyecto. ¿Qué es lo que recomiendas a la gente que va a venir que te escriba directamente para hacer reservas? Nos pueden escribir directamente. Se pueden contactar conmigo también, no hay problema. ¿Pero por qué te ríes? Se pueden contactar conmigo ahí directamente y se empieza a reír. No, no, siempre hay que darle buena atención a los paisanos, sobre todo, ¿no? Ah, y a las paisanas. A todos, en general. Bueno amigos, por ahí aprovechamos el pánico para pedirles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan. Ya saben que uno también de los objetivos de nosotros es este año llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Vamos bien en Instagram, en TikTok, en Facebook, solo que YouTube ahí le estamos metiendo bastante punche y mucho depende también de ustedes. ¿Cómo nos pueden seguir apoyando, Pancho? Ángelo, ya sabía. Tenemos otro emprendimiento físico en Lima, Perú. ¿Qué es el? Juarique de la Patada. Ya lo visité. Buenazo, buenazo, muy bueno. Que nos pueden por ahí acompañar en tanto en Los Olivos y en Surquíos. Así es, amigos. Entonces, con nosotros será... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.